¡Suscríbete! 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 Te enamoré, te ilusiones, de corazón te romperé No cuidaré, no te querés, ya porque yo te... Oh, 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 oh Mujer, haga las manos, te amo Mujer, yo te amo, quiero que no te hagas a mi lado Por favor, no te casemos, porque los dos nos queremos Que amor, y compartimos un beso y un santito Por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, te enamoré, te ilusiones, de corazón te romperé No cuidaré, no protegeré, la parte que te... Oh, 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 oh. Mujer, haga las manos ¡Suscríbete al canal!